Algo en especial va a suceder, que hasta los poros de mi piel gritan mi nombre. Esta luz me empieza a molestar y mis pupilas brillan más en la oscuridad. Y una extraña fuerza viene a unir, y ya no sé ni distinguir la diferencia entre el bien y el mar. Y el guay que me empuja a sentar, a vivir en libertad, el nos deja a buscar esta gran ciudad. Y esa penita, penita, penita. Y esa penita, penita, penita. Vuelan y se clavan como un ser clava en la flecha. Buscando corazones de hambre sin condiciones. Buscando corazones de humıldotte. Pas nächste nel futuro. Buscando corazones de humilde. ¡Suscríbete al canal!